Vamos a bailar el tema que nos dice Vámonos a bailar una cumbia Estamos promocionando en toda la República Mexicana Se llama la cumbia del desierto para diabólicos forever, Angelitos Angelitos Máster Báilenlo Chavitos de la cuarta, vete a bailar gasper ¡Horales! Mega Cali Se baila brincando y jalando Sandy Vicky, chica en medio, el puro fandazo El famoso Tini Y su compadre Doñito Chico Power Cuervos SH Piña Pumbones de Piaga Mi Luque Amor activo San CTC Mi Blanca Hermosa activo Dinastía Hernández Cometín San Pablo de Mamba en las galas El ritmo de las guitarras, sonido de las lolas Y el famoso Yoba La banda BMW La banda BMW Puebla Toluca, pequeños gigantes Jorge Gaby Sonido Centinela Y el famoso Mustard Y el famoso Mustard Pepepino Chavitas de Nes Madres Uhuuuuu Chanega Santiago, Chipel Loco, Locolo El Loyo Ezo terminó con boy Méscamí Algumbre Niñas Quiles presentes. De nunca echaba club a mi manía. Mi compadre Carlos. Hasta que se juntó con los pobres. Lo trajeron. Choc y niños Big Maris a Simeón. Niños Kinder Gérmenes cuyos hijos. Bainarines Plus, Tulacín Hidalgo. Mi compadre Lalo Diraciel Hernández. Niños Blazer Bandazo. Lucy Yala Tosa Fuebrega Toluca. Don Alfredo Luna. Y toda la gente de Dolores. Don Ernesto. Gracias por acompañarnos. Toda la carne de Quixin de Peque. Isla Huaca, publicidad Alejandrito. Chavitos enigmáticos. Angelitos en base, Pokémon, Dami, Mujerco. Cachorros, Caimito, Timbales, Locos. Gáme, Mujerco, Michel Galápagos, Pocoyo. Chato, Iván Alfredo, Sicario, Maldito Pecindale. La 3 y de la 10. Cuervos HS. ¡Activa este S3! ¡El canalito Revolución! Búscanos en YouTube, Facebook, Twitter y Blogger